Jorge, pues hablábamos al principio que habías estado incómodo y siempre hemos hablado más un poco por encima de este viaje, nunca hemos entrado muy al detalle y me gustaría entrar un poquito al detalle de este viaje, un poco la experiencia, cómo fue, si hiciste un vídeo a bordo hace unos años, tienes un vídeo a bordo cómodo y ostras me gustaría saber un poco cómo fue tu experiencia, o sea como cuando fuiste, un poco todo el viaje y sobre todo esa parte más personal de tu impresión de ese viaje. Fuiste a Bali, el barco salía desde Bali, ¿verdad? Eso es, salía desde Bali, iba hasta el parque de cómodo y volvió. A ver, yo también es verdad que cuando te estás hablando sobre destinos de buceo, conoces gente que te está hablando todo el día de buceo, de sitios, de mar, claro, pues tienes los dientes largos siempre y siempre quieres ir a todas partes. Yo había ido antes al Mar Rojo, la ruta norte, yo la había hecho un par de veces, pero siempre había estado buscando, pues, porque me gusta mucho el bicho pequeño también y quería ver un destino que me pudiese mezclar bicho grande con Macro. Y cómodo, después de hablar contigo también muchas veces, pues llegamos a la conclusión de que cómodo me iba a flipar y así fue. La idea era eso, pues, las mantas, por ejemplo, es uno de los animales, de mis animales favoritos. Habéis visto un millón de vídeos de mantas a día y a día en cómodo, pero me gustó también, pues eso, peces sapo, los nudibranquios, pulpotamitos azules y caballitos, o sea, un millón de bichos también pequeños. Y en verdad que me decidí por cómodo, pues, porque quería hacerme un viaje grande, un viaje realmente en el que llevaba mucho tiempo pensando, que tuviese esa mezcla de bicho grande y bicho pequeño, con también el aliciente de ver los dragones, porque incluso de pequeño a mí me fascinaba ese bicho. Y eso es, empecé, me fui con el Mermaid 2, que yo creo que sigue operando allí. Lo que no sé si estarán, eran Mercé y... Y Monse, Monse. Sí, Monse, las dos, las más tres, que fue una maravilla. La verdad que ha sido el mejor viaje con diferencia y es que yo tengo una cantidad de recuerdos increíbles. Yo creo que fue 2018, creo que fue 2018. Y claro, la experiencia es extraordinaria. Así que es verdad que al final tienes vida grande, porque vi las mantas pasándote por encima, tiburones, napoleones, tiburones, yo creo que fueron puntas blancas, grises, alguna otra especie más que tuvimos de tiburones, muchos reciclos, y las recibes increíbles. Son jardines de corales inmensos, muchísimo carángido, mucho, pues eso, vida pequeña, pues peces sapo vimos, vimos pulpos de negros azules, gamba mantis, que me pareció extraordinaria, me pareció increíble. Recuerdo, de hecho, esa nocturna, fue una inmersión nocturna en la que fue así que estuve una hora, hora y diez, a muy poca profundidad, pues como diez metros, en la que el océano era una sopa, o sea, salías del mar con el pelo lleno de bichos, o sea, además en agosto, que es cuando fui, que es el mejor momento, porque es cuando vino la corriente del arrecife de la barrera de coral, que era cargada de alimento, y es por lo que está en las mantas, que yo creo que es el mejor momento para ir. De hecho, los barcos, después de agosto, se van para Ryan Park, y eso, inmersiones, que era como un niño pequeño, que estás constantemente con la linterna buscando bichos, las nocturnas son una pasada. Y la experiencia en el barco, yo me fui solo, otros viajes sí que los había hecho acompañados, pero este me fui solo, y la experiencia increíble, encontré con buceadores de Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, hay muchísimos australianos allí, porque lo pillan al lado y lo tienen muy fácil. Y la verdad que es el mejor viaje con diferencia, y tiene exactamente lo que yo buscaba. O sea, sorpresas todas las que quieras, y realmente te sientes privilegiado absoluto por encontrar un destino tan extraordinario. Si buscas tanto bicho pequeño como bicho grande, es verdad que tiburón-ballena va a ser difícil que lo encuentres, delfines sí que vimos desde el barco, nunca en las inmersiones, pero tortugas todas las que quieras, las mantas se encuentran con facilidad, tiburones, de hecho hay una inmersión en la que nos enganchamos a la recife, y ya está, y a colgarte y a ver tiburones, puntas blancas pasando constantemente, puntas negras también, grises, algunas inmersiones súper divertidas, y una que se llama Shotgun, que es un cañón donde pasa una corriente fortísima, y te echas a la corriente y hasta que te suelta. Y es muy divertida, es verdad que a mí se me hizo, la primera vez, se me hizo un poco larga, ya te lo digo, porque hay momentos en que era descontrol absoluto, o sea, no puedes saber nada, pues nada, vas a dejar que te llevas el ambiente y ya está, hasta que termina, sales. Pero nada, o sea, y aparte, me encanta también, pues no puedo tirar hablando de buceo y del océano todo el día, y el hecho de eso de entrar en un barco con otras 20 personas durante, no sé si fueron 10 días, 25 inmersiones, no sé cuántas inmersiones fueron al final, había días de 4 inmersiones, muchos días, la mayoría de los días eran de 4 inmersiones, hablando de buceo todo el día, pues era fabuloso. Una maravilla. Hice un montón de colegas finlandeses, de hecho hubo un jefote de Asunto que estuvo allí, y nada, una maravilla, la verdad que a mí Cómodo me pareció extraordinario. El hecho de que estés solo el parque de Cómodo, o sea, tú tienes la sensación de que es para ti, porque no vimos ningún otro barco, salvo los barcos, algunos barquitos que van de inmersiones de día, pero en los que no te los encuentras en la gran mayoría del viaje. Estábamos con la guía y éramos 4, y ya está, y tenías el parque para ti solo. A la diferencia, lo comentamos otras veces, con el Mar Rojo, que yo sí he tenido algunos viajes en los que tenías que hacer cola para meterte en el tístergol, aquí es que estabas absolutamente solo. Y es un privilegio absoluto, sobre todo la calidad del coral es increíble. Sí, lo que tiene que estar muy sano, ¿no? Totalmente. O sea, es que claro, por esto te digo que tiene una cantidad de corriente, profundidad es real, en realidad es profundidad, pues se irán a los 500, 600 metros, no lo sé. Pero la calidad, el agua está increíble, está limpísima, venía bien cargada de alimento, y es verdad que tenía la sensación de estar bañándote, o sea, estar buceando en una sopa, lleno de microorganismos. Una locura, o sea, una pasada. Súper, súper interesante, más que recomendable, y que merece cada euro que te gastes en ese viaje. Merece la pena. Luego el parque de Komodo es muy interesante, o sea, ver los dragones. Y si es lo que te iba a preguntar ahora, ¿cómo fue la experiencia de los dragones? ¿Cómo es? ¿Cuántos asistáis? ¿Cómo es el...? O sea, ¿qué precauciones tenéis que tomar también? Porque, mirad, esto... ¿Cómo funciona eso? Lo más peligroso son los mosquitos, ahí, como no lleves repelente, tenía una compañera que tenía un abón tremendo en la espalda. Pues mira, lo primero que llegas, pues llega el que van en marco. De todas formas, había días, por las tardes, tras las inversiones, que salíamos con el dinghy del barco, ibas a una playa y venían los dragones, ¿eh? No, por la noche. No, por la tarde. O sea, por la tarde, cuando estaba anocheciendo, y no te podías bajar del dinghy, claro. O sea, que había... En el parque nacional sí que tenías protección, pero si tú te vas por ahí y te vas a tu rollo, se te puede llevar por delante un dragón. O sea, que hay una zona más o menos acotada. Eso es. Vale. Pero tú, pues, mientras vas con el barco, pues tú te puedes bajar. Y, claro, pues salíamos a hacer fotos, pero a 10 metros de los bichos, porque en cuanto oyes las motoras se acercan, ¿eh? Algunos colapan, están rotas. O sea, están hechos un cristo. O sea, son los más salvajes que he visto yo en mi vida. Se muerden constantemente entre ellos. Y en el parque, lo que más sorprende es una parte que, primero, las casas que hay de los trabajadores están elevadas, porque es que de repente te ves un dragón. Es que eso no lo puedes parar. Hay un dragón por ahí abajo. Y vas con un tío por delante, otro tío por detrás, con un palo, con una V, para cogerles en el cuello, y se acabó. ¡Ustras! Y hay búfalos por ahí, de los que se alimentan. De hecho, nos contaron de... Hay un... no sé si es un valle, creo que sí, el valle del Suizo, con el nombre del Suizo, que es un señor que estaba ahí de excursión y lo único que se encontrado fueron las gafas. Nunca más se supo más del Suizo. Sí, sí. No, el sitio es increíble. Y los dragones los ves ahí, a unos metros de ti. Y hay que poner cuidado, porque además dicen que, sobre todo las crías, trepan muy bien. De hecho, pasan los primeros meses o años en árbol y es increíble. Primero, el entorno es extraordinario. O sea, la isla es súper bonita. Es muy desértica y... Pero es increíble. El entorno, todo cómodo es. Es brutal. O sea, yo recuerdo una nocturna que salí y ver el cielo allí, que parece que está en tres dimensiones, que tienen las estrellas, que es increíble. Y salir de una nocturna tan extraordinaria, según contarte ese cielo, es un sueño, es una pasada de viaje, la verdad. Luego también fuimos a ver aldeas donde hacían barcos tradicionales indonesios que se los vendían a los pesqueros chinos. Y muy, muy interesante también. Nos contaban cómo se hacían. Sí es verdad que hay algunas zonas de playa en las que fuimos a limpiar porque hay tanta corriente y viene tanto que viene mucha mierda de Asia y desde cristales, jeringuillas... Había playas que se llenan de todas las corrientes que reciben. Pues reciben mierda de todo el planeta, yo creo. ¿Hicisteis una limpieza de playas un día? Hicimos una limpieza y hacemos alguna excursión por allí. Sí que es verdad que en algunas excursiones sí que te encontrabas algo más de gente, pues esos de barcos que van de día y a lo mejor hacen alguna inmersión y luego se van a hacer una excursión. Pero en general, en todas las inmersiones estabas absolutamente solo. O sea, es que al día que eras nocturno, ya te digo, y el único barco que había con luz era tuyo. La comida increíble, el ambiente buenísimo. No, no, es el Mermaid 2. Es un hotel de cinco estrellas. Es un barco muy chulo. Sí, y el 1 dice que es mejor todavía. El 1 estaba por ahí justo cuando llegamos nosotros, salían ellos. Y sí, sí, es una pasada de viaje. Y claro, los guías todos me decían, pues si te gusta esto, entonces vete a Ryan Park, que vas a flipar. Y yo, pues claro, si Ryan Park es mucho más extraordinario y más espectacular, pues tiene que ser increíble, que es el siguiente viaje que me gustaría hacer. Sí, o sea, avísame, que a lo mejor... Nos vamos. Que a lo mejor me la apunto, no este año, ¿eh? Oye, pues pregunta por aquí, igual hay quien más se quiere apuntar. Hacemos un grupo. Ya lo sabéis, a quien esté viendo esto, si le interesa para el año que viene, año que viene, 2024, lo vamos hablando. No, en serio, que respondan, que respondan, si se pongan interesado, ¿no? Interesado, si vamos haciendo el grupo. Que lo digan, que lo digan, que saben dónde contactarnos. Eso es lo que no hay excusa, saben dónde contactar. Ya no sé si Mercé y... Ay, ¿cómo se llama? Y Montsé están en el barco, pero fue una pasada estar con ellas y yo desde luego repetiría. O sea, sé que hay un barco brutal allí, pero de hecho los veleros tienen que ser brutal pegarte un viaje en uno de los veleros, pero vamos, yo repetiría en ese barco. La comida increíble... Es que es un viaje brutal. O sea, poder tener ese privilegio de hacerte cuatro inversiones en cómodo. Es que miras donde miras, y sobre todo siempre lo que vas a tener es un jardín de coral extraordinario al lado. Siempre. Y en cuanto a dificultad del buceo, es decir, como mínimo con el Advance, ¿recomiendas tú o...? Sí, a ver, el problema es ese, que como estás siempre rodeado de coral, el tema de no contar la flotabilidad, yo sí que fueron unos australianos que iban con el Open, tenían muy poca experiencia y les veías aletear el coral y yo me ponía malo. Y ese es el único problema. Corrientes, hay algo de corriente. Sí que es verdad que algunas inversiones hay que tener mucho cuidado, que si te salías de donde tenías que estar, pues puedes aparecer en Australia. Pero, por lo demás, nada, un bocio bastante sencillo, pero sí que controlar la flotabilidad porque estás rodeado de coral constantemente. Vale, o sea, que mejor con experiencia. Sí, pero por lo menos con el... Te lo puedes disfrutar más, no tienes que estar pendiente ni del equipo ni de tus habilidades, o sea, vas ya con... Exacto. Sí, sí. Si vas con el Advance y con buena flotabilidad, sin problema ninguno, tampoco necesitas tener 100 inversiones. O sea, también... Vale. Y en el caso de salir desde Bali, por ejemplo, que este viaje es... Que la mayoría de cruceros salen desde el propio... Desde el lado del parque, con lo cual eso añade un vuelo doméstico más también a la viaje. Este salía desde Bali. El hecho de ir desde Bali hasta el parque de Cómodo y volver, ¿eso genera algún tipo de, no sé, que sea más incómodo? ¿O cómo ese trozo, esa navegación, cómo se lleva? Nada. O sea, sí que es verdad. Hubo un día de navegación por la noche que te despertabas, o sea, que saltabas en la cama, que eso no me había pasado nunca. Pero eso pasó una vez solo. Pero es que yo creo que empezamos a bucear al día siguiente. Yo creo que al día siguiente embarcar ya estábamos buceando. Bueno, embarcabas el día, ¿no? Más o menos, tipo la una o el maestro. Yo creo que sí. Llegué a un hotel estupendo allí en Bali, me recogieron a la mañana siguiente y ya me hice colega de una australiana y al día siguiente a bucear. Y yo creo que embarcamos y listo. Vale. Sí te voy a decir que me acuerdo del nombre de tres inversiones, pero yo creo que, o sea, no sé cuál es el exacto. Bueno, hubo una también flipante, que es que era en un volcán submarino y claro, que ponías la mano y ardía. O sea, de ver las fumarolas y todo Tierra Negra. Ahí también había bastante de mag. Vimos sapo, peces sapo un montón. Otras pulpo de migo. Bueno, nos encontramos una medusa caja. Esta es una medusa súper venenosa y mortal. Y esa inmersión súper bonita también, que estás en el volcán y el fondo está súper caliente. Pero vamos, yo creo que sí, que empiezas a bucear desde el día dos y las travesías son sencillas, son cortas, no hay... Vamos, estás buceando bastante. Qué bueno. Yo creo que me ha dado mucho la atención porque ahora, una cosa más general de los buceadores, que estamos muy acostumbrados a hablar de tratar con animales mortales. O sea, o animales potencialmente mortales, como la medusa, el pulpo de niños azules. Lo más venenoso y lo más... Y lo tratamos con una naturalidad pasmosa muchas veces, ¿no? A mí eso me fascina del buceo y yo creo que es una cosa que no pasa fuera. O sea, si tú te vas a un safari, pues a lo mejor te juntas con... ves de cerca uno o dos animales, pero no se te acercan los animales y tú te vas ahí a una arrecife de coral, pones la cabeza a cinco centímetros de la arrecife y eso se llena de bicho. Y empiezan a aparecer bichos. De hecho, eso me fascina también, que estás en un sitio con mucha vida y te fijas en un punto en el que parece que no hay vida y de repente se empiezan a cargar de animales. Y eso solo te pasa en el buceo, yo creo, que estés rodeado de animales que a la gran mayoría le importas. Tú puedes ir al lado de un pez Napoleón, eso me pasa a mí ahí en el estrecho de Tirán y es que le das igual. Al final, si se fue a 35 o 40 metros, pues ahí se queda, pero que le das igual, que tampoco se sorprende ni se asusta. Como si fueras transparente muchas veces, como transparente, ¿no? Sí, me gustó mucho también con la gamba mantis. Claro, pues poco a poco vas acercando a la cámara y no te das cuenta hasta que te dicen como te descuidas te rompe la cámara, claro. Pero es que estás ahí al lado de una gamba mantis que ya la había visto en un millón de documentales, un millón de vídeos y es un animal único y extraordinario y puedes acceder a él de una manera. Y además es que es constante, o sea, eso de que eso no me había pasado en ningún viaje. Que todo el mundo te intente decir algo, te diga, oye, pues mira esto, todo el mundo está fascinado con todo lo que ve. Y claro, pues te acabas pidiendo, a Grejos o a Angután, vimos también que tenía yo muchas ganas de verlo. Yo qué sé, es una pasada. La inmersión de Manta Alley, que además también estábamos solos, éramos, además creo que hacíamos dos turnos, pues primero ocho y luego ocho, una cosa así. Y nada, pues te plantas en el fondo arena y de repente empiezan a aparecer mantas. Pero empiezan a aparecer, al final, no sé si contamos, 16 mantas que te pasaban por encima, claro, el rollo este que yo había escuchado tanto de que se encantan las burbujas y de los buceadores. Y es que es verdad, que es que te pasan a centímetros de la cara y no una, sino decenas. Y es una inmersión en la que solo haces eso. Pues es algo inolvidable y que es que en pocas situaciones en la naturaleza tú vas a tener que unos animales así se te vayan a acercar tanto. Ya ves. Y que quieren interactuar contigo y que quieren comunicarse contigo. Claro. O sea, salvo animales domésticos, es que eso no pasa en la naturaleza. Total. Yo te digo, en un safari no te va a pasar. No, no, y en un safari mejor, mejor mantente detrás de la valla o encima del... No he ido a ningún safari, pero bueno, también es verdad que dicen que los leones, los pobres, van buscando la sombra muchas veces de los autobuses. Ah, ¿sí? Eso dicen, sí. Por eso te dicen que aquellos que han matado a un león en un safari es la forma más cobarde porque al parecer ahí sí que los leones se acercan a la sombra de los autobuses, que no es ningún tipo de acto de valentía porque es que los tienes súper cerca como si fuesen casi gatos grandes. Claro. Pero sí, sí, el viaje cómodo, o sea, si no repito cómodo algún día iré a Ryan Park porque me parece es verdad que poco tiempo tuvimos de ver Bali, Bali estuvimos un día, y me gustó mucho también. Es verdad que el tiempo que tienes es corto, pero sí, sí, merece mucho la pena. Y el indonesio pues es extraordinario también. Tampoco es que haya coincido con mucho más que con los que trabajan en el barco, pero es todo muy sencillo y es una maravilla, la verdad, es súper recomendable. Genial. Oye, pues animemos a ir a Comodo y si alguien quiera Ryan Park para 2024 lo podemos hablar. Hombre, si conseguimos un grupillo de 12-14, pues mira. Pues mira, nos vamos a, llenamos un barco. Todos con camiseta de Forde, pero sí, una camiseta de 14. Genial, Jorge. Oye, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna cosita más que quieras decir. Pues vamos a tirar dos horas, ¿no? Aquí hablando de... Claro, si no podemos hablar de buceo, de bicho, es verdad. Pues todo el día. Oye, pues genial, Jorge, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, las cosas que hacer. Y nada, lo dicho, fordivers.stores y alguna de las camisetas sudaderas, de momento camisetas y sudaderas con diseños... Con diseños fantásticos, la verdad. Y aunque sea, como os digo, es una marca súper joven que acaba de nacer, aunque sea, si nos podéis escribir y decir, oye, pues me parece muy bien o me parece fatal o me parecen feísimas o me gusta esto o podríais hacer este tipo de diseños o me encantaría tener marcasas para el móvil. O sea que, que entréis y que le echéis un vistazo y que, oye, cualquier... Sobre todo porque está hecha para buceadores como vosotros y si toda vuestra opinión es súper valiosa. Claro, es verdad y necesaria muchas veces que nos tiene que gustar a nosotros, ¿no? Como... Eso es. Me tiene que gustar a ti y tiene que... Pero lo importante es que le gusta a quién. Exacto. Y está diseñada casi específicamente para buceadores y sobre todo pues los buceadores a todos les encanta el océano y para Montes del Mar, o sea que si le puedes echar un vistazo y me decís, oye, pues me gusta o no me gusta nada, pues todo estará súper bien. Bienvenido. Con una razón a tu respuesta abajo, ¿no? Como en los exámenes. Razón a tu respuesta. Eso pasa mucho porque si le dices a los amigos, a la familia, todo el mundo va a decir, oh, qué maravilla, pero la gente que no te conoce esa es la gente más intere, la que realmente es valiosa porque cualquiera que me diga que me conozca me diría que me desilusionara al muchacho y me diría que hay cosa más fea. Pero si me dices a alguien que no me conoce esa opinión es mucho más valiosa. Genial. Pues Jorge, muchísimas gracias. Si te parece lo dejamos aquí y seguimos en contacto y a ver si podemos hacer otra charla que ha aparecido otro día. Eso, si 2024 o Ryan Paz. 2024 o Ryan Paz. Aquí, estas cosas que empiezan con una broma acaban moviendo sus serias. Hacemos una broma de estas todos los años. Cuidado, cuidado con lo que se dice. Ojalá. Es fantástico, no, que va en serio. Que sí, que estamos abiertos. Genial, Jorge, pues muchísimas, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.